¡Familia! ¡Oye! ¡Gosa, goza, goza! ¡Ajá! ¡En nombre de Dios comienzo! ¡Sí, señor! ¡En nombre de Dios comienzo! ¡En nombre de Dios comienzo! Y siempre puedo comenzar Y en nombre de María Y en nombre de María Si pecado original Si pecado original ¡Panalivio malidioso! ¡Panalivio malidioso! ¡Panalivio malidioso! ¡Panalivio malidioso! Ya rayó la luz del día, ya rayó la luz del día Compañero, ya la carga, compañero, ya la carga En unón, carrezombo, en unón, carrezombo Propiamente con su lampa, propiamente con su lampa Van alivio, malivio, son Van alivio, malivio, son Van alivio, malivio, son Van alivio, malivio, son Mira, mira, mira quién viene, mira quién viene Ahí viene mi caporal, ahí viene mi caporal Con su caballo, jopero, con su caballo, jopero Se parece el más ladrón, se parece el más ladrón Capitán, beban boleros, capitán, beban boleros Van alivio, malivio, son Van alivio, malivio, son Van alivio, malivio, son Van alivio, malivio, son ¡Ajá! ¡Ese! Señor K, por él, por Dios Señor K, por él, por Dios Achique, nos la tarea Achique, nos la tarea Si no la quiere achicar Si no la quiere achicar Ahí se queda Ahí se queda Ahí se queda Es mejor que ir a almorzar Es mejor que ir a almorzar Es la hora del microte Ahí viene mi caporal Con su chico trin la mano Con su chico trin la mano Enseña dono a rezar Enseña dono a rezar Para ser bueno cristiano En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! ¡Ajá! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Miau! Un gallinacito volando bajo Un gallinacito volando bajo En busca de la mulita Y muerta la encontró ¿Verdad? En busca de la mulita Y muerta la encontró Desde el alto pino volando bajo Desde el alto pino volando bajo En busca de la mulita Pero cómo fue, por Dios, cómo fue Inmortal la mulita Y muerta la encontró Y muerta la encontró Y muerta la encontró Y muerta la encontró De este lado se vino volando bajo En busca de la mulita, Inmortal Encontrol Inmortal Encontrol Inmortal Encontrol Inmortal Encontrol Inmortal Encontrol Immortal Encontro Immortal Encontro